El Código Municipal es muy claro y se lo dirijo muchas veces. No había necesidad de revocar dos partes del camino y pagar la indemnización que aquí el Código establece. Me parece que no había necesidad de adoptarla porque la gestión estaba caduca, aquí está el título de la Constitución. Entonces, yo no sé, compañeros, si reímos, pero ahora con este asunto, ¿no? Hoy, la agenda para ser progresista, el tipo de operación, tiene posiciones de empresa. O sea, los empresarios, el tipo de descomunicación no han acabado y no han completado los teléfonos, pero son buenísimos para tener acceso a la televisión, diciendo que el asunto está bien. Cuando sabemos que en este momento está comprometida la salud de los dispositivos. Cuando sabemos que con las lluvias, el aire y las basuras se vuelan, porque están acomodando dudas, y el desnudado se crea la ciudad a un lado de la primera zona. Me parece increíble. Yo recibo esta caseta informativa, y de verdad no sé si oye, pero también. O sea, ustedes me otorgaron la prorrogación para otro, no vieron, ni siquiera se fijaron, si la manzalera era buena. Están haciendo cosas que siguieran aquí. Mis compañeros, yo en el pan, les ponía una huevo por el diente y volvieron diciendo que esto estaba formado. Entonces, me parece increíble, de verdad, yo lo que les puedo decir es que esto es uno de los hechos más lamentables que yo he hecho en el municipio. Me da vergüenza, de verdad, que este asunto haya llegado hasta estos límites. Yo de verdad, que esto es, y lo tengo que poner en este contexto, en este contexto muy enérgico, porque estamos jugando con una asociación más grande que en nuestra administración.